High on Life es uno de esos pocos juegos que tenemos que, bueno, vienen a romper todo lo normal que tenemos en la industria de los juegos. Créanme que es un juego que me ha dejado muy, muy sorprendido. Y bueno, finalmente te puedo traer una review después de haberlo terminado y haberlo disfrutado de gran forma. Entonces, si quieres sentarte sobre esto y un poco más, quédate pendiente. Bonsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga. Y estoy encantado de verte en un nuevo video, así es un video donde, bueno, te traigo una review sin spoilers de High on Life. Que, bueno, hoy en día te puedo decir que es el juego Revelación, el juego que está volviendo a locos a todos porque créeme que vale muchísimo la pena. Ahora, en caso de que no conozcas High on Life, High on Life es un juego que ahorita es exclusivo únicamente tanto de Xbox como de PC. Y está disponible para que lo puedas jugar en Game Pass y está rompiendo récords como uno de los juegos más jugados dentro de la plataforma. Ahora, tú me puedes preguntar, bueno, tío Saga, ¿qué tiene de especial este mismo juego? ¿Por qué mucha gente está volviendo loca con High on Life? Por el hecho de que la persona que realizó este mismo juego, no bueno, que realizó el guión, los personajes. Todo lo que tiene este mismo juego es un personaje muy importante en la industria que se llama Justin Roland. En caso de que no conozcas a Justin Roland, puede ser que te suene la serie de Rick and Morty o personajes parecidos que ha hecho esta misma persona. Créeme que ha tenido una gran importancia todo lo que Justin Roland le ha metido a High on Life para que tenga el éxito que tiene hoy en día. Ahora, ¿por qué te digo que High on Life está teniendo un éxito increíble? Por la increíble cantidad de comedia que tiene este mismo juego. Créeme que vas a reírte todo el tiempo a jugar este mismo juego. Y lo mejor de todo, si tú ves Rick and Morty en inglés, vas a detectar todas y cada una de las voces que se utilizan dentro de esa misma serie aquí dentro del juego. Porque bueno, el mismo Justin Roland prestó su voz también en este mismo juego para ser la mayor parte de personajes que tenemos dentro del juego. Entonces te puedes estar imaginando un juego que se trata sobre unos extraterrestres que están secuestrando humanos o que bueno, secuestraron la tierra para fumarlos. Si no te estoy mintiendo, ese es el gran tema del juego. En donde tú tienes que salvar al planeta tierra, a los humanos, de que sean tratados como experimentos o que sean tratados como si fueran un cigarro para los alienígenas. Créeme que es una temática muy muy rara, pero bueno, hemos visto las locuras que hace Justin Roland en Rick and Morty. Por lo cual se puede entender al 100% toda la comedia que tiene este mismo juego. Ahora, como te digo, porque este juego ha llamado muchísimo la atención, aparte de todo lo que te digo, por la comedia que tiene. Y porque digamos que le vale mucho todo lo que estamos viendo en este mismo juego. Se burla del mismo juego, se burla de los medios, se burla de personas, se burla de todo lo que puede este mismo. Digamos que es como una pequeña versión de lo que harías en un juego de South Park, pero realizado por el creador de Rick and Morty. Entonces te puedo decir que esta experiencia ha sido muy muy buena y la vas a disfrutar con todas y con una de las cosas que te ofrece este mismo juego. Ahora, ¿cuánto dura High on Life? High on Life no es un juego muy muy largo, créeme. Tiene una duración aproximada de unas 15 horas nada más jugando la historia. Ya si le metes un poquito más de contenido secundario, si parecido, te puedes ir por las 18 horas. Pero créeme que es una experiencia muy muy buena la que vas a tener en este mismo juego. Ahora, ¿en qué se basa todo este mismo juego? En un First Person Shooter. Que bueno, yo sé que hay muchas personas que no les gusta el First Person Shooter. Pero créeme que aquí lo abordan de una forma muy muy buena. Donde el personaje principal de este mismo juego no eres tú, sino las armas que tú tienes. ¿Y por qué? Porque cada arma puede hablar, cada arma tiene un poder diferente. Y cada arma tiene una personalidad completamente diferente. Puedes tener un arma que te pueda entender. Puedes tener un arma que puede ser un poco psicodélica. Puedes tener un arma que es un psicópata al 100% que solo quiere matar. Puedes tener un arma que puede razonar contigo. Puedes tener un arma que está coqueteando contigo y con alienígenas. Y más que créeme que le da un increíble toque a este mismo juego. Y siempre va a estar disfrutando todas las tonterías que dicen cada una de estas armas. Y aparte lo que pasa con los enemigos dentro del juego. Ahora, como te digo, algo que me encantó dentro de High on Life es que empiezas con una arma. Pero poco a poco a poco en cuanto avanzas dentro del juego sientes un buen desarrollo del personaje. Sientes como vas avanzando poco a poco y vas consiguiendo nuevas habilidades. Vas mejorando poco a poco tu arma. Tu arma va consiguiendo mejoras. Consigues otra arma. Consigues mejoras y parecido. Entonces siempre estás teniendo una evolución constante dentro del juego. Y lo mejor es que el juego te invita a regresar a zonas que tú ya visitaste. Para poder conseguir diferentes tipos de cofres y parecido. Para que completes el 100% del juego. Y lo mejor de todo, que encuentres easter eggs y secretos que tiene este juego. Que créeme que valen muchísimo la pena. Porque uno, son easter eggs de diferentes juegos, diferentes series, diferentes películas. Y diferentes situaciones que pasan en el mundo. De igual forma vas a encontrar diferentes cosas que pueden ser relacionadas a diferentes juegos. Puedes encontrar diferentes cosas relacionadas a que el mismo juego le puede tirar ciertos medios. Como IGN, Kotaku y parecido. Y más. Por eso te digo que el juego se burla de este mismo. Y se burla de todo lo que tiene alrededor de este. Porque sabe perfectamente que es un juego que no le va a gustar a muchísimas personas. Ahora, en cuanto a la experiencia del juego. Como te digo, es muy divertido este mismo juego. El gunplay es interesante. Cada vez tienes mejores cosas que lo hacen mucho mejor. Cada arma tiene un diferente uso. Cada arma tiene un diferente uso para diferente tipo de enemigo que tenemos dentro del juego. Por lo cual siempre vas a estar disfrutando una forma diferente de jugar este mismo juego. Ahora, no te voy a mentir. El juego no tiene mucha rejuelad cuando tú lo terminas. Pero en sí yo creo que es un juego que lo tienes que pasar una vez. Casi casi sacarle, si se puede, el 100% de porcentaje de todo este mismo juego. Y encontrar todas y cada una de las cosas que hacen de este juego una gran experiencia. Ahora, lo mejor de todo. Este juego también se nutre de los personajes secundarios. Los otros personajes que tienes dentro del juego. Cada uno de estos personajes te da algo diferente. Te da muchos momentos cómicos dentro de este mismo. Y aparte de tener estos momentos cómicos, también tiene una historia muy muy buena e interesante. Es una historia sencilla, pero de alguna forma Justin Brolin, créeme que convirtió esta historia en un mundo cómico al 100%. Donde tienes a diferentes tipos de alienígenas. Donde tienes relaciones entre humanos y alienígenas. No, no, no. La verdad, interesante ver todo lo que pasa en este mismo juego. Ahora, solo para que lo tengas. El juego en sí deja abierto a que podamos tener una secuela o un DLC. Entonces, yo creo que estaría interesante. Bueno, lo más seguro es que después de ver todo el éxito que ha tenido este mismo juego. Lo más seguro es que tengamos algo extra acerca de todo lo que tiene que ver con el mundo de High On Life. Ahora, los únicos aspectos negativos que yo creo que tiene el juego. Es algunas veces la optimización. Si hay algunas partes del juego donde sí falla un poquito la optimización. Hay algunos enemigos que digamos que no están muy bien realizados. Pero bueno, como te digo, la mayor parte de esto puedes pasarlo de largo. Porque vas a disfrutar toda tu experiencia dentro del juego. Ahora, uno de los puntos malos que tal vez puede tener este mismo juego. Es que no tiene una traducción al español. Que yo creo que puede ser un pequeño tema para la mayor parte de ustedes. Donde bueno, sí tienen los subtítulos. Pero bueno, en sí digamos que no hay un doblaje de momento para este mismo. Lo más seguro es que después lo saquen. Y estaría interesante que también utilizaran las voces que utilizan para Rick and Morty en español. Yo creo que con eso completaría todo este universo que está creando el mismo Justin Roland. Y bueno, la verdad me encantaría que más empresas tomaran esta iniciativa de hacer juegos disruptores. Por así decirlo. Que les valga lo que diga la gente. Les valga lo que diga los mismos medios. Y que bueno, saquen un juego que haga feliz a la mayor parte de las personas. Y que lo disfruten. Ahora, ¿por qué te digo esto? Este juego le ha llovido en Metacritic. Y los críticos dicen que es una basura este mismo juego. Pero creo que aquí lo que más importa es la opinión de las personas. En donde bueno, si lo puedes ver en Steam. Lo puedes ver en la review de Metacritic Aparecido. La gente está encantada con todo lo que tiene que ver con High on Life. Entonces, ¿qué te puedes ir acerca de High on Life? Yo creo que es un juego que estás obligado a jugarlo. Y que sin lugar a decir uno de los juegos revelación que tuvimos dentro de este 2022. Ahora, ya nada más depende de ti. Si lo vas a querer jugar, lo vas a querer dar la oportunidad a este mismo juego. Y bueno, vas a querer aventurarte en todo lo que tiene que ver con la aventura. De bueno, el cazarrecompensas que tenemos dentro de este mismo juego. Pero bueno, al final esa es una pequeña review que te traje acerca de High on Life. Para destacarte lo mejor que yo he tenido acerca de este mismo juego. Mi experiencia dentro de este mismo. Y bueno, las cosas buenas y malas que le encuentro a este. Como te digo, te lo recomiendo al 100%. Y espero que lees la oportunidad porque es un juego que creo que vale muchísimo la pena. Pero bueno, al final ponme ahí abajito en los comentarios que te pareció esta pequeña review acerca de High on Life. Si crees lo mismo que yo acerca de este mismo juego. O bueno, mejor lo vas a dejar pasar. Quiero leerte escucharte. Ponlo ahí abajito en los comentarios. Pero bueno, como siempre, el tío Saguinha tanto las mejores guías, noticias, reseñas. Todo lo que tuve sobre High on Life. Y otros juegos dentro del canal que bueno, como siempre, te invito a verlos. De igual forma, te quiero invitar a revisar más directos tanto en YouTube como en Twitch. Donde bueno, lo estamos pasando muy muy bien. Estamos jugando varias series. Por lo cual te quieres pasar un día, pasar muy buen rato y un poco más. Recuerda que el link de mis dos canales lo tienes ahí abajito en la descripción. O bueno, lo viste aquí en pantalla. Y como siempre, recuerda que si este video te gustó o te sirvió. Ayudas muchísimo al tío Saguinha a seguir creciendo. O sea, ahí abajito le hacen el botón de suscribir, le das like en el video. Y bueno, me comentas, me comentas que te parece todo lo que te hablé hoy acerca de High on Life. Sin nada más que decirte, gracias mucho por ver este video. Y bueno, te veo en el próximo. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!